Con el desarrollo de la inteligencia artificial empezamos a hablar de escenarios futuros. En el futuro se preguntó si se considera en todos los aspectos donde se utilizan los robots desarrollados con inteligencia artificial. Uno de los más importantes es su uso en la guerra. Si bien es justo reemplazar las armas en la guerra, pueden mantener el poder con la inteligencia artificial avanzada en la que quizás todos los países están trabajando actualmente. En los últimos años, muchos científicos firmaron un documento argumentando que la inteligencia artificial no debería unirse al ejército, es decir, a la guerra. Incluso Stephen Hawking está entre ellos porque Stephen Hawking afirma que en la guerra con esta inteligencia artificial las especies desaparecerán. Se piensa que la suba existencia de la inteligencia artificial es incorrecta y que debería estar bajo el volumen, así que creo que debería ser y se requiere un minario hombre-máquina. Cuando se desarraya un algoritmo se produce un sistema indeterminado con inteligencia artificial, por ejemplo, uno que pueda usarse en la guerra de la que estamos hablando, debería ir jugada con la necesidad de modo de obra que pueda controlar los algoritmos. Por lo tanto, el daño y el peligro pueden minimizarse. Sin embargo, en un artículo que leí cuando se habla del control humano sobre la inteligencia artificial, se habla del conflicto entre los humanos y la inteligencia artificial, que es un sistema de automatización. En otras palabras, ¿cómo pueden evolucionar las cosas cuando la conclusión a la que llegan los algoritmos en inteligencia artificial en la situación actual saca una conclusión diferente a la nuestra, que también somos ustedes en el idioma? Esto sigue siendo inteligente. Este proyecto de ley, la inteligencia artificial, no debería tener la última palabra usándola como arma nuclear. Dado que se cree que tiene un efecto devastador en las generaciones futuras y no puede tener características similares a las de los humanos. Estas características son la compasión, el amor, la comprensión, la empatía, etc. Se cree que debería tener una gran voz en un tema tan importante. Por lo tanto, dicha ley fue presentada al Parlamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!